Mi nombre es Manuel Alberto López Rodríguez. Mi nombre es Manuel Alberto. Mi esposa se llama Rosario Esmeralda Mesta Reyes. Mi esposa se llama Rosario Esmeralda. Mi niño mayor se llama Dilan Alberto López Mesta. Mi hijo más viejo es Dylan. Tiene tres años. Mi niño pequeño se llama Axel Jaciel López Mesta. Mi hijo pequeño es Axel Jaciel. ¿Cuánto años tiene? Tiene nueve meses. He is nine months old. ¿Cuánto años tiene? ¿Cuánto años tiene? Pues las condiciones de la casa ahorita están en muy mal estado. Tenemos miedo que en algún momento se llegue a colapsar y pueda ocurrir algún accidente. Las condiciones actuales de nuestra casa son muy malas. Y, por lo tanto, hay un accidente. ¿Cuál es el hecho de tener una casa nueva? Primero, sería una bendición grande. It'd be a great blessing. Y, pues más que nada, seguridad para mi familia. Un lugar donde puedan estar seguros y saber que estamos confiados en un lugar donde no podamos tener un accidente. It'd mean that we'd be in a safer environment, somewhere where there won't be an accidente. enojé, Mi nombre es Arturo Hernández Escobar. My name is Arturo Hernández Escobar. Soy pastor de la iglesia Vida Nueva. I'm pastor of the church Vida Nueva. This family has a lot of need for a house. The house where they currently live is in very bad condition. Que ellos tengan una mejor calidad de vida. I want them to have a better quality of life. Ya que hay una necesidad de enfermedad física. Because they have physical health issues. Y luego ellos puedan estar más firmes en el seño. I want them to also be firm in God. Yeah. 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 Gracias por ver el video